¿Qué tal amigos de Respuesta Deportiva? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar donde escuchen o vean este reportaje que se centra hoy en Jesús Topete, expresidente de la Federación Mexicana de Tenis. Fue en octubre de mil novecientos ochenta y ocho en el club Hacienda San Javier de Zapopan, Jalisco, donde se lleva a cabo una asamblea con los miembros de la Federación Mexicana de Tenis. En dicho evento estaba en juego la permanencia de Leandro Garza como presidente de la Federación, porque este señor fue víctima de malos compañeros y la institución cayó en una situación comprometida en lo financiero. Entonces Pascual Ortiz Rubio, que era el jerarca del deporte, llevaba como gallo a don Raúl Catain en paz descanse. No hubo un acuerdo, entonces todo quedaba en que Pedro Inchaustegui apoyara a Armando Sales o viceversa, ellos no se pudieron de no se pudieron poner de acuerdo para suceder a Leandro Garza y fue entonces como Jesús Topete, de forma conciliadora, se gana la confianza de los presentes y es electo presidente de la Federación Mexicana de Tenis. En ese entonces nuestro favorito era Armando Sales porque tenía una trayectoria exitosa en ese momento. Jesús formó un consejo directivo interesante, él recuerdo perfectamente que tenía a Gastón Villegas, también en ese grupo aparecía Javier Gaitán y varios elementos que hicieron posible que las series de Copa Davis aprovecharan el buen momento de Leo Lavalle, Fernando Pérez Pascal, Francisco Maciel, Jorge Lozano y posteriormente Luis Enrique Herrera. Fueron buenos años, el gran logro de ese grupo una vez que la Copa Davis ya había generado mucho movimiento fue la creación del abierto mexicano de tenis en mil novecientos noventa y tres siendo su primer director el propio Jesús Topete. Se tiene que reconocer que Jesús estaba al frente realmente de la federación, todos los días se le encontraba y cuando solía viajar estaba en eventos apoyando la llegada de nuevos presidentes de asociación, también en varios eventos en el Distrito Federal, en el Estado de México, en todo el país, realmente fue un presidente muy interactivo. En una asamblea celebrada en Puerto Vallarta, algo sucedió. Jesús no dejó dentro del consejo a don Gastón Villegas, hubo una diferencia muy fuerte que provocó una ruptura y ahí comenzó el fin de Jesús como presidente de la federación. Comienza una disputa, es mil novecientos noventa y seis, México le gana a Argentina en la Copa Davis, al año siguiente, México juega su última serie de grupo mundial en Roma ante Italia, perdiendo cuatro uno, previo al duelo de supervivencia con Alemania, Leonardo Lavalle en el Challenger de Puerta de Hierro, tuvo una desafortunada actitud contra Raúl Ramírez, se arman los escándalos, más adelante entra en su lugar David Roditi, se pierde cinco cero con Alemania, México desciende al grupo uno de la zona americana, y prácticamente Jesús en todo ese torbellino que hubo, pues realmente cede la Federación Mexicana de Tenis con muchos acontecimientos que sería muy largo de contar. Jesús al dejar la Federación Mexicana de Tenis, deja en su lugar a Alejandro Hernández Escalante, quien era muy allegado a Raúl Ramírez, y que tenía al jugador más fuerte de México, su hijo Alejandro Hernández Yulia. Lo cierto fue, luego de todos estos años, que se le tiene que reconocer a Topete como el mejor presidente de la Federación Mexicana de Tenis, porque en su mandato, con suerte, o como le usted le quiera llamar, se dieron series de Copa Davis monumentales, en estadios gigantescos a lo que se puede dar ahora, y obviamente ese nacimiento del Abierto Mexicano de Tenis, que este año se celebrará por vigésima sexta ocasión, fue la herencia de este hombre al tenis mexicano. Guste o no, eso es algo que nadie puede negar.